¿Qué es la respuesta del gobierno de la República? ¿Qué es la respuesta del gobierno de la República? Calumnias e incluso incitaciones a la violencia que pueden estar dirigidas hacia el presidente de la República, funcionarios del gobierno de México, instituciones y hasta usuarios que interactúan con alguna publicación. Este tipo de manifestaciones lacera la libertad de expresión, atenta contra la democracia, pero sobre todo obstaculiza que el pueblo decida. El gobierno de México, Reuters, arroja que México se encuentra en el nivel más bajo de confianza hacia los medios de comunicación desde el año 2017, pasando de 55 al 43 por ciento, es decir, 12 puntos en cinco años. Mientras que en otros países avanzó seis puntos en el nivel de confianza, alcanzando el 44 por ciento en el último año. Los criterios para presentar este día las noticias que a continuación veremos son las publicaciones que más rápido se movieron a través de las redes sociales y mensajería instantánea y las más graves en cuanto a su contenido falso o engañoso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!